En capítulos anteriores encontramos una nave extraterrestre, o bueno, esta nave extraña, y es donde vamos a poder escapar, pero justo la máquina faltaba algo, hice daño, entonces vamos a continuar, este video es traerito porque estaba muy largo el video, literalmente 3 horas, y no creo que nadie lo vaya a ver, y por eso lo corté, espero que les guste, y oh, está épico literalmente, siganme en los directos y todo lo demás, goodbye. Y nos vemos, siganme, y siganme en esta cosa que literalmente son varias partes de este directo, Niji, gracias. Y donde había para entrar, estaba uno de esos, y ahora tengo uno de esos. A ver si te enteré a dos. Ok. No, vale, no aprendí. Bueno, si te enteré a uno o dos. Si encuentro uno, seguramente necesitaría comprar el que cogí. ¿Qué es lo más? A ver si te enteré a uno o dos. A ver si te enteré a uno. Bueno, ahorita está más puzles que terror, pero bueno. Prefiero eso que el suspenso. Ese bicho raro. Ok, no hay nada aquí Ahora sí prende No ves No hay nada No hay nada ahí No hay nada No hay nada ¡Gracias! Otro pumple, otro, ok El objetivo es encontrar las dos No Las dos esas, eh Están todas rotas Una nueva Ay, que hueco Y yo por donde vine, pues a la mesa Porque yo vine por aquí Imaginemos abajo Ya están rotos, aquí no hay nada Andres Ok, no puedo pasar por aquí Entonces me va a tocar Deleir después las zonas puras Están 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 Objetado en el otro lado Creo que Esto pasa Hace ese tronco Que mal le pego eso Con una piedra Si, si, con la piedra Ah, pinza No dais, no No me acaban las piedras si no se mueran No, no, no No, no, no Voy a llenar todo eso de piedras O solo lanzan la piedra No, no se puede Voy a necesitar romperse con la piedra No, ya creo que me bloqueé A ver si esa cosa no la rompo No me jodas Y roto Y ahora Está bloqueado con las piedras Un pote Ja, 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 ja Ya Ya Un palo Un palo No, no, la voy a pegar Ya rompí el palo Las piedras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ok. ¿Es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿qué es eso? No. No 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 Get the fuck off me I don't want to talk to you No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seja! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Galas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Estoy muerto! ¡No se sube! ¡Pinche hobby! ¡Pum! ¡Tocan regresar todo! ¡Pum! 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 Ok, esto para ver eso. Y perdieron la pista. Eh... ¡Oh! ¡Dolía! ¡No! 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 A ver más aparte esta. Bien, gracias Nicolás por activar modo Troll. Gracias. Creo que eso fue Leon. ¡Uff! ¡No hay nada! ¿Vamos a puerta? Tengo que verlo por ahí. Eh... Acá hay luz. Ya pasé una puerta. Hay zona oscura. ¿Qué es esto? Cosas extrañas. No sé. No sé si era primero para acabar. No sé si era primero para acabar. No sé si era primero para acabar. No sé si era una rilla. Carne humana. No sé qué era. No sé si era. No sé si era una rilla. No sé si era una rilla. No sé si era uno. No sé si era esta. construction. Listo. Es un ¿Qué es eso? Es muy bien. ¡Ah! ¡Araíz en mi amor, Pe! ¡Ah! ¡Pues ok! ¿Qué puede nadar? A ver si necesitaría algo para atrapar ahí. Está cerrado. Vamos para acá. Ok, llegué acá abajo. ¿Qué será esto? No sé. Dejadme de teléfono que va antes. No tengo palancas. No, no me ponías ya! No, no, no voy a prepararme. No creas la puerta, no! Parece que hay una energía en esto No hay suficiente, creo Necesitamos algo más fuerte Ahí tengo una cocina No puedo ayudar, no puedo ayudar No, 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 no No, 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 no Oh my god I'm sorry Let me go Let me go I'm sorry I'm sorry I'm sorry I can't help you Oh god Oh god I can't help you 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 Richard It's time No, 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 no Stop it Stop it No, 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 no I can't help you I'll tell you I'll tell you I'll say anything you want No se vuelte, ¿te vale? Ok. 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 ¡Estoy liberando! ¡No! ¡ chromen bicicleta! No... ¡ no! No... ¡ no! ¡No! Espera, espera, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡Suscríbete! ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡No, no, 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 no! ¿Has escuchado? ¡Para! 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 Justo me llevo un ataque justo ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no hay un trote aquí. ¿Una puerta, ¿una puerta? Por favor. ¡Arry! ¡Arry! ¡Ari! 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 Ok Ya entendí como Encerrarlo Una cosa es entenderlo Y otra cosa es Poder encerrarlo No brainers Ok Ahora voy a intentar No hay que ver ¿Dónde estoy? Cierra la puerta 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 ¿Sabes qué cosa será? No quiero saber No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Ya sé Ya sé Ya sé Hay otra cosa Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Es que no me fijé Que esa puerta Está encerro Es que no me fijé Nos. No. 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 Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, ¿por dónde sale la mesa? Vamos. ¿Todo para una botella? 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 ¿No? ¿Todo para una botella? 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 No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. ¡Suscríbete! 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 Vamos allá. Yo dije, cojo la botella así y salgo tan fácilmente, ¿no? ¿Cómo que lo está? ¿Hola? ¿Qué miedo de tan... ¿Qué? ¿Tampamos? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás ahí, pequeño? Espero que te vayas. Necesito... Necesito encontrar otro camino de vuelta al puerto. No tengo idea si voy a llegar a la zona de esta maldita. No, no, no... No te preocupes. No, no tengo idea. ¿Qué? 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 En la zona la zona de la zona de la zona. No, 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 no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Que pena! Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Funcionó? ¿Fui? ¿No fui? ¿Qué pasó? ¡Qué pinche frío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya no lo haría, no! No 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 por culo que sea que esa carne creo que rompió el portal agh mucho por la tormenta a que la diabla nos ha presionado ahora? bueno creo que por aquí dejo el directo de hoy muchas gracias amigos por pasarse por aquí y muchas gracias Y los vamos a subir de turmas como estos, están súper épicos Bueno, voy a arrancar arriba Y bueno, salir de ese De abajo Vamos para adelante Bueno amigos, me despido, soy el buen amigo John Marty Y hasta pronto, goodbye Gracias Gracias